Un nuevo golpe judicial a las aspiraciones independentistas de Cataluña. El Tribunal Constitucional de España anuló el miércoles la declaración de independencia que había aprobado el Parlamento catalán el 27 de octubre. La Corte ya había suspendido cautelarmente la independencia el 31 de octubre al aceptar un recurso presentado por el gobierno español de Mariano Rajoy. Desde 2014, el Tribunal Constitucional ha anulado sistemáticamente todas las resoluciones del Ejecutivo y el Parlamento catalanes que han buscado organizar un referéndum de autodeterminación. Esa consulta finalmente se hizo el pasado 1 de octubre, aunque sin las garantías electorales habituales. En base a esta, los independentistas proclamaron la secesión, lo que provocó que el gobierno español tomara el control de la región y cesara su Ejecutivo.